Lo que pasó en la Champions, te habla de esa ADN, insisto, de un equipo ganador, de un equipo que no afloja, de un equipo... No lo puedes dar por bueno. Benningham hoy día creo que es el mejor jugador llegando de segunda línea, porque no es lo mismo estar que llegar. Él no está en el área, él llega al área y eso te hace escoger... 17 goles de Benningham. No, 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 es un jugador. La contratación de la liga, de la temporada. La recepción que hace el otro día en la Champions, de una pelota que venía... Maravilloso, como si tuviera mano en el pie. Y después de ahí se genera el gol, ¿se acuerdan? Sí, sí, claro. No, el Madrid atraviesa un buen momento, gran momento. Hoy no jugó Nacho, que había dado un partida sobre Cano City. Jugó Camavinga, que sufrió mucho. Hoy el Madrid se convierte en el candidato uno a conseguir la orejona. Difícilmente vamos a hablar de uno de los mejores jugadores del partido cuando su equipo perdió. Hoy para mí es la consagración de la Minyamal. Sí, jugó un gran partido. Tremendo partido de la Minyamal. Le comió la espalda y el espacio mientras Camavinga estuvo en la cancha. Se lo comió vivo. Para mí no solamente tiene... Podemos hablar del desequilibrio. Podemos hablar del gesto técnico a la hora de controlar la pelota también en un pase muy largo. Pero lo que le tenemos que reconocer es que a los 16 años tiene la personalidad y el carácter para decir en un momento tan complicado del Barcelona, yo pongo la cara por el equipo. ¿Cómo vas a aguantar los cañonazos de dinero en un equipo tan grande como el Barcelona? Los va a tener que aguantar. Los tiene que aguantar. Pero también tiene que aguantar. Pero tiene esa necesidad. Por eso. A ver, estoy en problemas económicos. Tengo a este jugador que vale... ¿Cuánto te gusta? ¿Cuánto te gusta que tenga la decisión? Si el débito ya de 120, pues ponle de 100 para arriba. Por eso. ¿Cuánto te gusta que tenga la decisión de mil millones de euros? No, no, yo hablo de... Con decisión. Con decisión. Con decisión. Sí. Pues quiero pensar eso. Eso te salva económicamente si quieres. Pero en el Barcelona vender un jugador así... No, no lo venden. No lo van a vender porque ellos lo que quieren es justamente tener el cuadro competitivo y los empiezan con Cuba Arsígui, con Fermín, que se regrese Pedri, que regrese Gaby, la Miña Mal. ¿Cómo lo ha hecho falta Gaby? Usted ya se fueron 10 pasos adelante. Yo preguntaría, ¿cómo hacer para mantener la... No, 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 no para quedártelo. La cabeza mueblada. Para mantener la cabeza mueblada de este jovencito. Tiene 16 años. Por eso el otro día fue criticado. No tiene 18, no tiene 21, no tiene el otro que ha estado siempre lesionado. Pedri. Pedri. No, no. O Gaby. Gaby, no, no. Gaby, son los dos. No, no, ellos sí, pero no, ahorita se me fue. Pero bueno, en fin, a lo que yo iba es que la Miña Mal, en el partido de la Champions, también cuando echan a Araujo, lo saca. Yo no lo hubiera sacado. Lo criticaron a Xavi Hernández. Porque también era el mejor del partido. Y para mí es responsabilidad de Xavi Hernández. Ese es de Xavi. Sí, es de Xavi. Hoy creo que Xavi tiene razón. Descontrolaba la saga del París San Germán. El arbitraje estuvo... Hoy creo que Xavi tiene razón. El problema es que se la ha pasado declarando. Se me hace que está llorando demasiado, Xavi. Y él dice que ya se va, ¿no? Pero otra vez le preguntaron por su futuro y otra vez dijo, ya veremos. Yo no sé si al final se va a salir con la suya. Quiero comentar algo. La Porta lo quiere renovar. ¿Cómo? La Porta lo... ¿Era la quinta opción de La Porta y ahora lo quiere renovar? Sí, sí, increíble. Increíble porque no era la opción. A ver, el haber llegado a cuarto con este plantel en el Champions, tiene un mérito para mí, la verdad. ¿Sí o no? Sí, ahora, como directivo, tú buscas renovarlo, ¿no? Yo lo renové. El plantel. Sí, pero hay que acordarnos que aquí la decisión. Y al técnico también. Pero la decisión no fue de la directiva. Es de él. La directiva en ningún momento le dijo a Xavi, te vas a ir. Pero es como esa decisión. Fue decisión de él. Para ver si levantaba el equipo. Ah, entonces ahora me van a salir que fue una estrategia de Xavi. Es una payasada. Se tiene que ir. Lo dijo y tiene que mantener su palabra. Marto contigo y más. Sí, no puede ser. No seas exagerado. No seas exagerado. Pero ¿por qué no, Ricardo? Lo dijo en un momento difícil, tratado de decir, bueno, si soy el culpable me voy. Entonces queda como un bocón, como un mentiroso. Queda como un bocón y mentiroso. Claro, es como el típico que dice, voy a renunciar, pero no me agarra la renuncia, por favor, que no me quiero quedar sin trabajo. No, 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 se lo dijo, se va. Tiene razón el señor José Ramón Fernández, lo dijo para generar un cambio. Ah, sí, sí, sí. Sí, qué estrategia. ¿Cuál es la Número es? Gracias.